El Príncipe de Bel Air El Príncipe de Bel Air es una serie que es querida por muchos, incluyéndome y que es muy recordada por su comedia, sus temas sociales, su música, el drama y sobre todo dejando siempre un bonito mensaje que te hace reflexionar La unión de todos los actores hicieron que esta serie vaya creciendo y se convierte en una de las mejores de la infancia y que en la actualidad también lo sigan viendo y es que gracias a Will Smith, junta todo el reparto original para una reunión que está en HBO Max y que es esperada por muchos fanáticos habrá felicidad, risas, lágrimas, sorpresas y curiosidades que son muy interesantes entonces no se pierdan que a continuación Cine Dinámico presenta la reseña y su celebración por sus 30 años de la reunión del Príncipe de Bel Air El documental empieza con la fecha del inicio de esta gran serie ese fue el estreno del primer episodio y nos muestran a Will Smith tocando el piano y al tío Phil mirándolo impresionado y de verdad se le extraña mucho este es el primer episodio y de los mejores porque el tío Phil lo veía como un chico sin futuro pero cuando comienza a tocar demuestra que tiene el potencial y que puede ofrecer mucho más de lo que el tío Phil pensaba y sabe que lo puede hacer es una gran escena y con bonitos valores también 30 años después nos mandan al último capítulo de la serie y la música te hace sentir de verdad el sentimiento de tristeza cuando la serie salió del aire vemos a Will yéndose apagando la luz pero vuelve el Will de la actualidad y el set de cómo trataron de hacerlo como el original está muy bien hecho bueno Will está observando y vienen los actores de vuelta como Tatiana, Hillary, Jeffrey, Jazz y la tía Vivian bueno la otra actriz y arriba aparece Carlton también reunidos después de tiempo e iniciamos con la referencia del show llegando del taxi con el tema principal y el logo del príncipe de Bel Air ya reunidos todos Will empieza a contar los sucesos del piloto y bueno lo que cuentan es que tenían fallos siempre había errores al momento de memorizar los guiones y claro que Will Smith siempre repetía los diálogos de todos sus compañeros ya que era su primera vez de cómo realmente se hacía un diálogo bueno era novato sin experiencia actoral también y le enseñan esto a Will y bueno él dice esto es terrible ya tuvieron que pasar 4 capítulos porque en el quinto capítulo Hillary le dice basta y que no repitiera los diálogos de sus compañeros porque le concentraba y hacía que los diálogos no le saliera bien interesante ¿eh? luego nos muestran las audiciones de Carlton o sea de Alfonso Ribeiro y con una actitud de creyéndose superior por eso es que le dieron el papel aunque Carlton no sabía de qué personaje era y sí le dio vergüenza hacer la audición también nos muestran a Ashley, Tatiana, Ali que en su audición había más niñas que podían lograr el papel pero les pidieron rapear y lo hizo, rapeó bien aunque no sabía mucho del rap e hizo que se quedara con el papel y nos muestran un episodio de su rap eso sí no lo sabía también nos muestran la audición de Hillary, Karin Parsons muy joven y aunque competía contra otras dos chicas y se ganó el papel por arreglarse y tocarse el cabello esas audiciones ¿eh? Will comenta que su audición fue en el cumpleaños de Quincy Jones y le ofrecieron el papel directamente a él y le explicaron que tenían una idea de televisión y aunque era músico y no era actor Will no podía desaprovechar esta oportunidad y también en la fiesta estaba el presidente de NBC y el productor del show y aunque pidió dos semanas para actuar porque no era actor le dijeron que no es ahora o nunca y Will pidió 10 minutos para aprendérselo y así es como logra tener el papel y seis semanas después ya filmaban vaya Will también nos dice que el enfoque inicial iba a ser el pleito del tío Phil y Will pero luego se sumaría más la participación de Carton porque había mucha química entre ellos y una comedia más poderosa también y eso logró que tengan una gran amistad y un gran aprendizaje entre ambos a Carton le pidieron un baile y averiguó qué baile podía hacer y es el baile que todos conocemos y que solo a él le sale bien porque Will dice que es difícil hacerlo con Carton pasamos con Jeffrey que contó que su episodio favorito es el de los poetas muertos y concuerdo con él es un capítulo divertido y también Hillary recuerda su capítulo cuando Will y Carton la controlan y tienen que verlo de verdad si es un gran capítulo Ashley comenta que su primer beso fue en un capítulo de la serie tenía 11 años y estaba nerviosa porque tenía público aparte de la producción también el que sí sufría era Jazz porque lo echan volando y eso estaba en el guión desde el principio y se grabaron casi 150 tomas de él volando fuera de la casa y para dejar de torturarlo decidieron que usara la misma camiseta para una sola toma y para repetirlo en todos los capítulos que pendejos el momento favorito de Hillary es cuando Carton pierde la cabeza y se vuelve loco y se empieza a arrastrar y corre en todo el set y rompe la cuarta pared si es gracioso y un episodio que siempre se recuerda otro que también rompió la cuarta pared fue Will cuando mira o habla directamente a la pantalla es como dirigiéndote a ti una gran manera para conectar con el público muchos programas también lo hacen y esta no fue la excepción genial comentan también que el príncipe de Bel Air competía con el fútbol pero que más gente miraba y amaba al príncipe de Bel Air incluso en los periódicos salía la ropa también marcaba una característica de los personajes y describía la personalidad de ellos en ese momento que te quieren demostrar es interesante saber eso y otro punto importante es que te mencionan para hacer un episodio tardaban una semana completa porque tienen un día para leer los guiones el martes para ver cómo va la toma con sus guiones el miércoles agregaban algo si era necesario el jueves grababan todo hecho y el viernes salía al aire sí que es muy cansador y eso que los actores agregaban algunas cosas relativo a la cultura afroamericana para que tenga más sentido el guión y que sea innovador a la vez luego empiezan a hablar del tío Phil James Avery y que siempre tenía los mejores consejos y las mejores respuestas para guiarte le gustaba el jazz y que era un gran actor de teatro siempre le daba grandes consejos a Will porque como no tenía experiencia lo apoyaba mucho y Will recuerda el episodio famoso llamado Padre donde regresa el papá de Will y en la escena final James Avery se molestó y le gritó a Will porque se había arruinado la escena y James le dice mírame a mí y dices tu línea y Will lo dice y cuando lo mira James llorar Will también llora y se abrazan y le dice ahora estás actuando de verdad sinceramente uno de los episodios más sentimentales y tristes pero con una gran enseñanza de que siempre estés agradecido y feliz de la persona que siempre te apoya si alguien te abandonó tú siéntete feliz con la persona que te está apoyando en ese momento y del cariño que te está dando puede haber discusiones o peleas pero si te apoyó desde pequeño es gracias a él o ella que puedes lograr muchas cosas y ser alguien en la vida es un bonito consejo e interesante sinceramente valoro mucho este capítulo y todos recuerdan a James Avery ven sus escenas y empiezan a llorar porque fue una gran persona para ellos un momento triste y sentimental que tanto para el elenco como para el público te va a sacar lágrimas siempre te recordaremos tío Phil sabes Will si hubieras hecho algo como esto cuando estabas en secundaria Dios sabe lo que te hubiera hecho pero creo que te hubiera hecho algo como esto y ahora pasamos al momento de la polémica y es ¿qué pasó con Janet Hubert? la tía Vivian original bueno siempre se supo que Janet odiaba a Will y que por su culpa hicieron que lo despidieran del programa fueron rumores fuertes y nos muestran el video de cuando se juntan Janet y Will se siente la tensión entre ellos me imagino que ha sido difícil pasaron muchos años y ella comenta que esto fue difícil y se nota y le pregunta ¿por qué pasó tanto tiempo para que se disculparan? y Will le comenta que su actitud no le gustaba que quería el protagonismo y de ahí vinieron los rumores cuando ella se embaraza esto molestó tanto el elenco como la producción y le ofrecieron reducir su presencia con un salario más bajo pero que no pueda trabajar en ningún lado ella no aceptó obviamente la oferta y le dijeron que su personaje sería recasteado y cuando deja el programa ella comenta que Hollywood la repudió y pasó los peores momentos de su vida Will comenta que tenía 21 años y que ahora que es padre entiende que no era correcto con lo que hizo se pone mal y le ofrece unas disculpas y un abrazo para acabar esta pelea de años y vemos a la tía Vivian original llegando al set y tenemos la reunión de todos un momento épico de verdad y para sorpresa de todos aparece Nicky no ha cambiado nada aunque tampoco aparece casi nada y para terminar recuerdan el último capítulo del final de la serie y cómo fueron los días con bailes canciones risas la reunión de todo el elenco comentan que fue una experiencia única y recuerdan el triste momento del último capítulo en las experiencias que se llevaron de la familia que formaron ponen los capítulos tristes y tenemos la reunión abrazados para que acabe bonito esta increíble reunión y acaba con Will cantando la canción del príncipe de Bel Air con el baile de Carlton y todos despidiéndose y con el mensaje de que nos vemos en 10 años y así termina el documental la verdad un gran documental explicando muchas cosas curiosidades de todo el elenco del príncipe de Bel Air es muy dramático que de verdad si eres fan te va a sacar una lágrima hacen bien en juntar a los buenos momentos con los momentos tristes de la serie un gran balance que sinceramente está bonito y que lo vas a recordar siempre lo mejor es el tío Phil recordando sus escenas explicando cómo era importante para el elenco y siendo una gran persona que siempre lo fue y también lo de la tía Vivian original que es interesante y por fin explicándonos los motivos de su salida su pelea con Will y que termine por fin esto y que se arregle este conflicto lo convierte en una gran reunión del príncipe de Bel Air de verdad está bonito el documental el regreso de todos nuestros personajes que alguna vez nos alegraron y sin duda vale la pena verlo esta fue la reseña del documental de la reunión del príncipe de Bel Air los 30 años si te gustó no olvides suscribirte que me ayudarías mucho y deja tu bonito like y si quieres opinar puedes hacerlo en los comentarios gracias por ver este video y nos vemos en la próxima alaos no olvides no olvides Gracias por ver el video.